¿Por dónde vamos a comenzar? Miren, hoy no tenemos muchos temas serios, son dos temas serios que voy a meter, solamente. Es un trabajo que salió en el Jaya, me lo invito a ustedes que vean el Jaya para que lean el artículo mío. Ahí hay un artículo que explica por qué los gays han cogido tanto poder y hacia dónde van los gays. Sí, hay un artículo mío, pero hay un artículo que es el que quiero comentar de forma seria en el Jaya, que lo escribió el joven Fausto Durán. No me gusta decirle, señor, porque Fausto es joven. Es este, bases del PRM intensifican presión por nombramientos en San Francisco de Macorí. Ahí están los nombres de la gente ya nombrada y ahí están los nombres de gente que son parte de dirección responsable del triunfo del PRM que no han sido nombrados. Y le voy a decir, lo vengo diciendo no por el artículo de Fausto Durán, sino que le vengo haciendo las observaciones a Luis Abinader, que si con todas las intenciones que él pueda tener, si no tiene un partido que lo respalde en la buena y en la mala, prácticamente no termina los cuatro años. Eso es casi una ecuación matemática. Si se sigue produciendo el disgusto de la base del partido, las medidas buenas que pueda tomar Luis en sociedades como esta, las medidas buenas producen roncha, producen molestias. Las medidas buenas, por ejemplo, El pueblo está deseando que Luis Abinader en este gobierno se ejecute los niveles profundos de corrupción del PLD, incluyendo al PLD, incluyendo a la fuerza del pueblo, a la Pupú, encabezado por Leonel Fernández. El pueblo está esperando el caso de Odebrecht, el caso de Punta Catalina, el caso de la Sunland, y que metan presos y devuelvan esos recursos a un pueblo que los plátanos están a 15. Y hoy, en sitio de que más o menos más barato, las yucas están a 15 de la libra. O sea, que eso significa que enero va a ser Caribe. Entonces, los recursos robados, esos 2 mil millones que dijo el síndico de Santiago, Martínez, Abel Martínez, que había dejado en el Congreso y que hasta ahora los 2 mil millones no aparecen. Entonces, para tomar medidas de ese tipo, tú necesitas tener un partido que te dé apoyo. De lo contrario, tú desapareces. Porque en política, en política, el corrupto tiene poder, el corrupto en política tiene poder. El PLD y el grupo de Leonel Fernández, la fuerza del pueblo alia Pupú, esos 2 partidos son corruptos, pero tienen poder y pueden joder a Luis Sabinader antes de los 4 años. ¿Quién puede frenar eso? La relación que tú tengas con tu grupo de masa, que ellos son los que te van a salir a defender, casa por casa, opiniones por opinión y cosas así por el estilo. Por ejemplo, yo estoy sorprendido, yo no sabía que mi amigo, que un joven trabajador es el chino Cisen NG. No he visto chino más simpático, más social, más amistoso que Cisen NG, que es hermano de padre de Cisen NG. Pero esto no es porque, hermano, que es un chino trabajador, y me sorprende que no sabía que era del PRM, que está nombrado la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, Cisen NG. Un muchacho trabajador y serio, lo único es que este muchacho, económicamente, Cisen NG debe andar por encima de los 500 millones de pesos. Trabajado, Cisen NG, cuando viene a ver, se sube algo más. O sea que, podían aguantarse un chingue, déjame a Cisen, en la casa del techino, por un tiempecito, que no va a pasar hambre. Y se lo dieran a un compañerito, y una cosa que no sé si está aquí. Pero yo escuché que todos estos nombramientos tienen que pasar por las manos de Franklin Romero. Todos esos nombramientos tienen que pasar por sus manos, el visto bueno. Y los que quedan sin nombrar, que son del PRM, tienen que acercarse a Franklin Romero. Y Franklin Romero no es fundador del PRM. Franklin Romero era una persona con recursos para hacer su propia campaña. Y pudo ser de cualquier otro partido, porque todos los partidos andaban, como cuando la mujer es tan buena, todos los tigres del barrio andan detrás de esa hembra que llegó a vivir al barrio. Así era Franklin Romero. Pero yo tengo un libro por ahí, que la gente debe recordar, que el poder es el poder. Y lo demás puede dejar. Entonces, si no toman en cuenta esto que dice Fausto Durán sobre el PRM, y si eso se da a nivel nacional, a Luis Abinader, no dura cuatro años. Porque los malos, los malos tienen poderes. Ese grupo del PLD quedó con cuarto coño para hacer aquí la vida imposible a cualquier gobierno. Bueno, el PLD, si no se divide, la historia hubiese sido otra. Lo que pasa es que se dividieron en cuanto a intereses de los gobiernos de Estados Unidos. Y eso pasó, ¿por qué hoy existe Maduro? Ah, porque Maduro tiene respaldo de un pueblo que trabajó Chávez, unas relaciones internacionales con Rusia y China. Allá, ¿qué todas las relaciones internacionales? Attorney Romero. Gracias.